La cultura es valorar Las tradiciones La cultura es herramienta de expresión La cultura es el progreso de los pueblos Y el sustento de familias a montón Libro, danza, cine, música y teatro El artista y la empresa cultural Sin historia no hay memoria De esta sociedad Sin cultura no hay historia que mostrar Artesanos, bailadores, paranderos Cualquier abuelo que guarda con recelo Lo que fuimos Las costumbres ancestrales del canario Hay que empezar a valorar mi propia raíz, mi identidad Mi cultura original Y apoyar también al nuevo creador No limitar su fuente de inspiración No es vivir del aire, la flauta toca Ni vivir del cuento, ser un narrador Y pensar que ser artista no es ser rico Que aprecia el producto cultural Y que nunca sea igual Maldurar en la calle Que la necesidad de dormir en la calle Malvivir en la calle La cultura La cultura para sus propias heridas tiene cura Es crear con libertad Pasar un día a unidad para progresar La cultura La cultura es arraigo, es sentimiento La cultura es expresión, es libertad La cultura es libertad La cultura es unidad para progresar 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 La cultura es unidad para progresar